¡Viva la paz de nuestro hogar! Los chicos vienen de estudiar Y nos sentamos a tomar café Y sonreímos Mientras papá va a trabajar Canto y me pongo a rasquetear Mis lindas manos ya no pueden más Y no hay más crema Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar Nuestra familia argentina Reservar la fe y la moral Rezar y promover Parejas bien constituidas Llega papá sin saludar Hoy me olvidé de cocinar Por eso no nos vamos a pelear Prende la tele Los chicos saben respetar No tienen vicios y maldad No tienen vicios ni maldad Siempre usan Walkman No les puedo hablar Jamás me escuchan Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar Nuestra familia argentina Reservar la fe y la moral Rezar y promover Parejas bien constituidas Partamos en defensa de los derechos De toda familia sólida Y verdaderamente constituidas Por eso nuestras fuerzas de lindas Vamos a tomar a que todos los padres Todos se fueron a acostar Ah, 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 ah La tele está por terminar Ah, 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 ah Ahora hay tiempo para conversar Tráeme el diario Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar Que es defender y amar Nuestra familia argentina Preservar la fe y la moral Rezar y promover Parejas bien constituidas Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar Nuestra familia argentina Preservar la fe y la moral Resar y promover Parejas bien constituidas Pero igual hay algo primordial Que es defender y amar Lollipop, Lollipop, paumum, paum, pa, para Lollipop, Lollipop, paum, pa, para Lollipop, Lollipop Lollipop Mi caramelito Ese muchachito Tienes preso en mi corazón Lindo Lollipop Chup, chup, chup Estamos solitos Chup, chup, chup Sería bonito Que nos conozcamos mejor I love you, I love you, I love you Canto, no te hagas rogar Ay, me, 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 me Yo sé que te conquistare Oh, Lollipop Viru, viru Mi mama me agito Viru, viru, viru Mirando un besito Cuando pasas por tu portamán Viru Un beso, Lollipop Chup, chup, chup Papiria dorada Chup, chup, chup Que seca tu l'ago Siempre vive esta pasión Uuuu Ay, lavi, ay, lavi, ay, lavi tanto No te hagas robar Ay, niño, ay, niño, ay, niño también Yo sé que te conquistaré Olé, lavi, papi, piru, piru, piru Mi bien y tesoro, piru, piru, piru Te luego te imploro Que te bates solo el pantalón Piru, 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 piru Olé, papi, loé, papi, oum, parapara Olé, papi, loé, papi, oum, parapara Olé, papi, loé, papi, oum, parapara Uuuu I love you, ay, lavi, ay, lavi, ay, lavi tanto No te hagas robar Ay, niño, ay, niño, ay, niño también Yo sé que te conquistaré Olé, papi, loé, papi, oum, parapara Lollipop, 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 Lollipop Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo Que tu de la musiquita ya me tiene loca Ya mi papi no me quiere Mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona El batido se me afloja, pero el twist está de mola Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda Mis amigos no me llaman y me siento sola Por estar enamorada de un cantor pistola Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo Monetario Internacional Tus canciones son cafonas que te escuche mondo Fondo Monetario Internacional Es tu de la musiquita ya me tiene loca Ya mi papi no me quiere Mi reloj no da la hora, mi fonola no funciona El batido se me afloja, pero el twist está de mola Y tu amor está tan lejos que mi corazón desborda Mis amigos no me llaman y me siento sola Por estar enamorada de un cantor pistola Me di cuenta que por vos estoy tocando fondo Monetario Internacional Tus canciones son cafonas que te escuche mondo Fondo Monetario Internacional Fondo Monetario Internacional Fondo Monetario Internacional Ella quería curtir playa Bristol para pelar su bikini infernal Después de tanto mirarte al espejo Sus canacitas decidió mostrar Uno, dos y tres Ay que bien se te ve Era un bikini a lunares amarillo diminuto Justo justo que ella pensaba estrenar Era un bikini a lunares amarillo diminuto Justo justo que todo pintaba infarto Uno, dos y tres Esta nena se la cree Cha, cha, ¿Dónde está mi cha, cha, cha? Llegó a la playa escuchando su ocna Llegó en la arena sin preocupación Y se dio cuenta que había olvidado De desfilarse al sistema español Uno, dos y tres Que pelitos que tenés Era un bikini a lunares amarillo diminuto Justo justo que ella pensaba estrenar Era un bikini a lunares amarillo diminuto Justo justo que todo pintaba infarto Uno, dos y tres Te olvidaste otra vez Cha, cha, ¿Qué es eso? Cha, 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 cha No se van con la prendida de fuego Echando humo, mando para el mar Los playeritos se le abalanzaron Y del bikini a lunares amarillo diminuto Y del bikini a lunares amarillo diminuto Justo justo que ella pensaba estrenar Era un bikini a lunares amarillo diminuto Era un bikini a lunares amarillo diminuto Justo justo que todo pintaba infarto Por no ir a depilarse Miren lo que le pasó Moraleja depilate Si quieres gozar del sol Fafa 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 Fafa